Gracias por su preferencia. Continuamos con mucho más en la mañana de todos. Es momento de comentarte, Paola, que en Semana Santa se han realizado bastantes operativos. Sí, y eso ha permitido a Marcel descubrir que al menos 2.000 motorizados no contaban con el seguro contra accidentes. Univida realizó controles sobre el SOAT en diferentes puntos del país por Semana Santa, donde se observaron una gran cantidad que no contaba con el SOAT 2022. En el fin de semana se ha tenido alrededor de unas 2.000 ventas, 2.000 personas que se las ha encontrado sin haber optado todavía, sin haber adquirido el SOAT 2022. Hemos salido a todos los controles, a todas las trancas a nivel nacional, tanto provinciales, interprovinciales, interdepartamentales. En este sentido, la compra del SOAT incrementó, ya que se tenía más de un millón de ventas. A fecha tenemos un millón 337.469 personas, vehículos que se han asegurado con este seguro tan importante. Al menos en tres puntos del país se realizó la venta en Semana Santa en una gran cantidad. La pata, un lugar donde ha viajado mucha gente, en Achica Arriba, en la ciudad de La Paz, Pailón, en Santa Cruz, en el Valle Alto, en Cochabamba. A nivel nacional se han realizado muchos, muchos controles. Gracias. Gracias.